Expertos dicen que el arte y la cultura son esenciales para el desarrollo integral de los niños, ya que le brindan herramientas para crecer como personas creativas, críticas, empáticas y conectadas con la comunidad. Es parte del desarrollo humano, sobre todo de los niños, que desde temprana edad deberían de tener la oportunidad de experimentar no solo el arte y la cultura, también la ciencia, como algo adicional, además de los estudios convencionales. Les ayuda a ellos como en su pensamiento puedan desarrollarse un poquito más, que sería en la área cognitiva y el otro es la motora, ya que ellos muchas veces, por lo mismo de que su mentecita no está tan desarrollada, les ayuda mucho en las clases de breakdance, de ballet, de folclor. Según un estudio de la Universidad de California en el 2012 que publicó, mostró que los niños que participaban en actividades artísticas tenían mejores calificaciones y un mayor rendimiento académico que aquellos que no participaban. La Universidad de Harvard también realizó un estudio que publicó en el 2011. En este estudio encontró que la participación en actividades artísticas estaban relacionadas con mayor creatividad, imaginación y pensamiento crítico en los niños. También en las áreas de pintura les ayudan en sus movimientos finos. Muchas veces los niños llegan a tener dificultades de que no pueden escribir, se les dificulta y eso les puede aportar muchísimo. En México existen instituciones y organizaciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Literatura, la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la UNAM, entre otras que han impulsado e investigado la educación artística en el país y el impacto que genera en la infancia. Les puede ayudar a encontrar desde el arte una profesión. Todo lo que ellos sienten muchas veces pueden proyectarlos hacia el baile, hacia la pintura o a cualquier parte del arte. Es cuestión nada más que los papás tomen la decisión. Estos son algunos puntos claves de la mayoría de las investigaciones que se han hecho. Mejora en las habilidades cognitivas, como la memoria, la atención y el procesamiento de información. Desarrollo de habilidades sociales, como la comunicación, el trabajo en equipo y la empatía. El incremento de la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico, además de la mejora de autoestima y la confianza en sí mismos. También ayuda con las habilidades emocionales. Juan Brito, Meganoticias.